La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Entonces, ¿qué pasó? Que murieron todos No quedó un puñetero brujo De todos los que estaban por ahí fuera Porque, ¿qué hacían ellos? Se ponían delante los chichimecas, de los trascaltecas Hacían un poco de magia Y el acojono interno y espiritual que les entraba Les hacía salir corriendo Venía una panda de brutos allí españoles y entonces les hacían magia y solo sacaban la espada y por Santiago y se cargaban a todo lo que había delante Así murieron todos Entonces, vamos a ver La idea que tenemos es que las sustancias pueden darte una sensación de poder Y los aliados también Estos seres creían que eran absolutamente invencibles Absolutamente inmortales Porque tenían la ayuda de estos aliados con los que habían negociado en el otro lado Y realmente esto es falso Ellos tenían una falsa idea de poder que no existe Pues pasa un poquito aquí Con esta gente que se suicida Pues quizás haya podido vivir el mundo de la cuarta dimensión O el mundo más o menos luciferino O un mundo de poder en que cada cosa que dice se convierte en realidad Y sin ninguna duda habrán soñado muchas veces y habrá ido a ese mundo En la cuarta dimensión hay mundos en los que uno puede tener cuatro piernas en vez de dos O puede vivir con la cabeza en el suelo y los pies en el cielo Hay locos para todo Y los que se reúnen pues forman un paraíso El paraíso que les corresponde Y los cristianos además tienen un paraíso muy abierto Cada uno va donde tiene que ir Otros por lo menos van a un paraíso que ya está hecho Los musulmanes han sabido hacerlo mucho mejor que nosotros Y los vikingos no veas Salvo que seas mujer Ya no parece tan bonita la cosa, ¿sabes? Entonces la cuestión es que los paraísos son solo eso, sueños Existen solo como sueños Tú vas allí donde tu mente te lleva Y tu mente sigue dándole vueltas a lo mismo No encuentras ningún punto que sea real Todos son ilusorios Pertenecen a Agnya, no a Sahasrar Esa es la ilusión Y lo que quiero decirte es por tanto Que puedes entrar en un mundo paradisíaco De pacotilla Igual que en un mundo demoníaco de pacotilla Y te puedes conformar con lo que quieras Pero si no es creer es que esos mundos existen Así que yo tampoco soy un creyente Ni nada parecido Te quiero decir que según tú plantees el pensamiento Entras en esos mundos Imagínate que ese ser Viendo lo que hay aquí Ha entrado en un mundo de aquellos que le da satisfacción A todas sus obsesiones Y a todas sus aspiraciones Y a todas sus fantasías Pues eso lo considera un paraíso Y lo considera un paraíso Y considera que ya sabe entrar en el paraíso Que puede acabar su vida sobre la tierra Sin ningún problema Y es así como son las cosas Pero eso le pasa a él Y le pasa a muchos Le pasa a muchos Aunque no se suiciden Entonces la primera cosa Hay mundos que están al otro lado En que no usamos esta funda Entonces en esos mundos Somos una funda sutil Cuando la tocamos también es sólida Cuando tocamos esa funda sutil es sólida Pero en esa funda decimos Volar y ya estamos volando Podemos atravesar paredes No hay solidez Podemos encontrarnos con seres Que han muerto hace mil años O podemos encontrarnos con nuestros familiares Puedes mirar hacia el futuro Si sabes girar el cuerpo adecuadamente En una otra dirección O hacia el pasado Quien sabe manejar su energía Puede afrontar el futuro igual que el pasado Es un problema de estar aquí Y mirar para allá Y mirar para allá Para eso hay que saber girar El cuerpo del sueño Bueno, hay muchas cosas Que están ahí en medio Muchas magias Que son naturales En cualquier ser humano Que pueden utilizar Pero aquí serían consideradas Cosas absolutamente increíbles Entonces repetimos lo mismo Cada uno vive en su mundo cerrado La solución nunca es el mundo Es el silencio La maestría de caminar Sobre la tierra es no pensar Y la maestría de caminar Por el Nahual es no ensoñar A ver si lo entiendes de una vez El vacío es la maestría No el lleno Así que un mundo es tan ridículo Como otro mundo Ilusorios todos ¿Y por qué estamos en este juego Diciendo Yo me voy a ese mundo Yo me voy a aquel mundo Yo me voy Todos son más historias Tenemos ya suficientes historias La realidad es que no existe nada Como la mente Y los mundos pueden irse todos Al carajo Y vivir esa presencia Que es universal Que no tiene nombre ni forma A eso se llama maestría Una vez que uno entiende eso Empieza a entender Cuantas tonterías Se dicen en nombre Del camino interior Pero quizá eso También responda A esa pregunta Que tú decías Este hombre creyó En una forma de ver el mundo Hay otros que creen en otra Y todas las religiones Creen en alguna ¿Para qué están hechas las religiones? Pues para evitar el vacío Y para creer que hace falta Un sacerdocio Para entrar en contacto Con el espíritu Y para focalizar Y limitar a un Dios Que yo he creado Que no me ha creado a mí Ese es el juego Y para eso está Para atontar al personal Así que en cierta medida La frase de Marx Sigue siendo real Es el opio de las masas De las gentes Que no quieren conducir Su propia vida Y la dejan en manos de Dios A ver qué pasa Y ahora para ser quien yo soy Pues puede ser Puede ser que odia No sé quién Pero si rezo del Padre Nuestro Se me perdona No Así no es la vida Así solo es la ilusión De este juego De la Matrix Es de ahí De donde hay que salir Bueno Venga Sigamos un poquito Hola Sí Se podría decir entonces Que este teatro de la vida Realmente es un sueño Se podría disumir así Es que es un mal sueño No es un sueño Es un mal sueño Mal pero no en el sentido de malo Sino en el sentido De muy limitado ¿Entiendes? Vamos a ver Cuando tú ensueñas Y despertas en los sueños Solo hay un peligro Tú mismo Por eso hay que parar Esa mente Porque cuando sueñas Todo se convierte en realidad ¿Eh? Y ya son muchas Las veces que he contado Una vieja historia Pero la contaré muy brevemente Una persona pasó 20 años Buscando el árbol de los deseos Y entonces Un día dijo No existe Dios Ni el árbol de los deseos Ni nada Estoy aquí ayunando Y haciendo ascesis Para lograr el árbol de los deseos Y he sido un imbécil Así que me voy a comer Medio cordero Cuatro terneras Y tres hipopótamos Nada Total Que fue a la tasca Y dijo que le sintieran Todo 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 Que tenía un hambre Y una sed Y una Y cuando iba a comer Le dice Hombre pero ¿Cómo es posible que tenga tanta hambre? Y le contesta A la Mesonera Le contesta Es que Si un estúpido He buscado el árbol de los deseos Toda la vida Y no comía Casi solo una vez Al día De las limosnas Que me daban Así que ahora me voy a poner Y dice Pero Qué raro que diga Que no existe Cuando es aquel que está allá Y le señala por la ventana Un árbol Y Ni se lo cree Pero hay un viejecillo Ahí a lo que le dice Oye Sí que es verdad Que él es el árbol de los deseos Entonces Él lo mira Y se queda alucinado Porque es como Él ha visto en los sueños El árbol de los deseos Y les mira a ellos Le mira al árbol Mira la comida A ellos El árbol La comida Ya Bueno así Media hora Podemos estar así Y Sale corriendo Llega allí Estaba lejísimos Llega allí He hecho polvo Y Ve el árbol Y dice Dios mío He estado a punto de pecar Y no encontrarlo Gracias Porque en último momento Existes Y Dice Pero Perdóname Pero estoy tan nervioso Y tan agitado Después de tanta Que voy a Echarme una siesta Y luego hacemos Lo que hay que hacer Se echa una siesta Y se despierta de repente Y mientras Dice Ojo Que hambre Todos los alimentos Que le gustaban Dice Pero sobre todo Todas las bebidas Que le gustaban Abre los ojos Dice Si parece que hay un fantasma Y ve el fantasma Dice Ojo Y si me mata Muerto Casi lo logra Casi lo logra Bueno pues Que problema hay En el otro lado Pues que cualquier pensamiento Se vuelve realidad Y tu mente parasita Llena de miedos Solo crea defensas Allí enemigos Y quien entra Como un marín En el mundo del ensueño Siempre hay alguien Que le agarra Y algún enemigo Que le quiere chupar la vida Y quien entra Sonriente y ligero Siempre sale Sonriente y ligero Así que todo Es como tú seas Ese mundo Expresa tu realidad Si comprendemos Que la maestría De ese mundo Es no soñar Y mantenerse Atentos A la maravilla De esa totalidad Sin imágenes Ni palabras Entendemos Cual es el camino El camino es que Los miedos Que están aquí Tienen que resolverse aquí Para que cuando vayas Allí vayas Con suma confianza En el yo soy Con suma confianza En la diosa Que yo soy Que es la energía De la conciencia Está Shiva Y Shakti Shiva es yo soy Y Shakti Es la energía De Shiva La manifestación activa De esa energía Entonces La idea ¿Cuál sería? Pues que podéis poner Esos nombres O otros Cada uno A los que quiera Yo os doy un ejemplo De como se puede vivir Pero la cuestión Que tenemos delante Es que Ese sueño Que vivimos Es un sueño Que está regulado Por la capacidad Que tenemos De ser dueños De nuestra vida Y que el pensamiento No nos asalte Por detrás A este hombre Por ejemplo Le asaltó El pensamiento Del fantasma Y de la muerte Y ya está Porque El tema es que Todo allí se realiza Allí no puedes mentir La palabra es real Es como en los cuentos De hadas ¿Sabes? En que quien conocía El nombre de algo Era dueño De ese algo Eso es absolutamente cierto Pero además Existen las leyes universales Cuando puedes conseguir todo No andas persiguiendo nada ¿Entiendes? Eres tú Tú comprendes claramente Que estás ahí Que el juego principal No es luchar contra el otro Ser mejor que el otro Quieres ser Dios Ya eres Dios ¿Qué más da? ¿Entiendes? Porque allí puedes manifestarte Según lo que tú creas Que tiene que ser un Dios Si tus dioses Solo lo manifiestas Como un Schwarzenegger Lleno de fuerzas Pues ese será tu Dios Si el Dios lo manifiestas Como un Dios De amor Capaz de ser uno Con todas las flores Ese será tu Dios ¿Entiendes? Solo está tu pensamiento Estás desnudo ante el universo Y esa es tu creación Así que según como tú Hayas evolucionado Según como concibas el universo Sin principios Ni creencias De forma natural Habiendo olvidado Todo lo que aquí Se te ha enseñado Allí puedes asumirlo todo En este sentido O es el gran sueño El despertar O este sueño Que está aquí Es más bien una pesadilla Que un sueño Así que este mundo Es un sueño Sí Pero lo malo Es que es una pesadilla Porque no logramos Controlar nuestro pensamiento Y hay muy pocas gentes Que se mantengan Llenos de brío De juventud De curiosidad Y eso hay que seguir Manteniendo A cualquier edad Tú tienes la edad Que quieras tener La edad que quieras tener Y nada más Que va a haber Y que el tiempo pasa Sin que te enteres Como digo Un anciano es un niño Que no se ha enterado Y ha pasado el reloj Y le ha pasado la época Bien Pero ¿Puedes seguir siendo un niño o no? Porque si no eres un viejo No un anciano No eres un anciano sabio Eres un viejo carcamal Son cosas distintas Cosas distintas Que el cuerpo De una persona De 50 60 años Y no os quiero Ni contar los que tengo yo No puede moverse ¿De qué me estás hablando? Puede ser de todo Tener novias de 25 también Entonces ¿De qué estás hablando? Pero con amor No hablo Un polvete Así Si no hablo De un amor De disolución Importante Ya está No hay nada que decir Ahí en medio Eres lo que quieres ser Y tienes que vivir Como tal Entonces Hay tantos jóvenes Viejos carcamales Que alucina uno Y eso da Una pena tremenda Eso no podemos permitirlo Hay que provocar Para que despierten En su juego Y por otro lado Pues Convirtamos La vida En un buen sueño Por lo menos En un sueño En que se cante Se dance En que podamos mirar Todos con objetividad Los ojos de los demás Bueno Hay formas de De convertir esto En un sueño agradable Nada más que eso Yo creo que vivo Un sueño Bastante agradable Que tiene sus esquinas Como todos Esa es la prueba De que estamos aquí En el tonal Pero bastante agradable Y autónomo Eso es lo que yo creo Que tenemos que hacer Bueno A ver Bueno No muchas preguntas más Venga Cuatro Tres Cuatro Y ya está Pero rápidas Muchas gracias Por este momento Sí Yo quería preguntarte Acerca de los No me falta A mi corazón Se me escucha bien Gracias a Dios O a grandes Es un padre Que se está muriendo Está dejando el cuerpo Poco a poco Está pagando Sus cinco años Y no es un drama Para mí Es un regalo Acerca de mis Están presentes Llevo De noche con ella La primera Yo no quiero que él Cuando Hacienda el cuerpo Sea pensado El barco Así que Tengo una hermana Que es súper Pragmática La respeto Pero no merece Absolutamente nada Ni mantra Ni infienso Ni nada Para poder acompañarla En ese proceso No puedes hacer las cosas Por dentro No hay más remedio Pero hoy en día Ya todo el mundo Reconoce el valor De la música Clásica Para el paso Como tienes que hacer El trasvase De una dimensión a otra El hecho De que se esté en calma No se discuta Delante de él Se le acaricia Las manos Vamos a ver Mira Hay diferentes maneras De hacer las cosas Y lógicamente Quien ha salido Fuera del cuerpo Puede ayudar a su padre A salir fuera del cuerpo Y quien no Pues no se le puede dar Una lección En cinco minutos Pero lo que entiendo Es lo que estás diciendo Es decir En primer lugar Y el momento de la muerte Es un momento Sagrado Y hasta el propio cristianismo Da una oportunidad A que despiertes En el momento de morir Más allá De como hayas vivido Fíjate Si Si tú te detuvieras Cuando ves el cortejo La luz Y el bienestar Que conlleva la muerte Si tú te detuvieras Ante la luz Y en vez de como un imbécil Dejarte llevar por ella Diciendo Ay Dios mío Llévame a no sé dónde Te pones como un guerrero Diciendo Yo no me modo Aquí hasta que no entienda Por qué he nacido En esta puñetera tierra Y Por qué no voy a nacer Más veces tonto Y sin saber lo que pasa Te lo digo a ti No a él Para que entiendas el proceso Si tú te pones delante De la luz La luz está obligada A contestarte Y no creas Que te va a contestar Con palabras La luz no sabe De esas cosas Te va a contestar Enseñándote El nacimiento de la tierra Que quizás estabas por allí Cuando la tierra Todavía era de gas Cuando se hicieron Las primeras piedras Luego las flores Luego los animales Y luego llegó la vida Y luego Según lo que preguntes Y el amor Así que Y si tú luego Te empeñas En recordar Lo que Te ha enseñado Tú tienes la impresión De que eso ha durado 50 años Lo que te acaban de hablar Sobre Qué sentido tiene la vida Y qué es el amor Imagínate esas preguntas Parece que ha estado 50 años viviendo eso Tú imagínate Solo hay nieblas En la tierra El amoníaco Se está reuniendo Para que el nitrógeno Haga no se sabe qué Las nubes de aquí Se suelen Todo muy rápido Pero fíjate tú Si hay billones de años Ahí metidos Hasta entender El sentido que tiene Que la humanidad Este sobre la tierra Y que no sea Solo por depredación De la propia tierra Que esté aquí Sino por un sentido Que la propia tierra Ha aceptado Que es un ser Trascendente y vivo Entonces La idea Cuál sería Que si tú te empeñas En ese instante En recordar Y no olvidar Nunca podrás Volver a nacer En el vientre De una madre Porque el nacimiento Obliga a olvidar Esa fue la ley Y la negociación Si quieres Recordar Volverás al cuerpo Muerto En el que acabas De morir Hace una hora O dos horas Que quizás Esté lleno de algodones Ya y que te ahogues Al intentar volver Pero si esto Se ha hecho adecuadamente Habrá siempre Un asistente Que te verá Te quitará los algodones Y ahora A ver quién recupera Un cuerpo Que se murió De inacción De media docena De órganos Y lo recupera En los próximos Tres años Es duro ese tema Pero si quieres Recordar Y no olvidarlo Del otro lado O lo haces Desde el ensueño O no naces En el vientre materno Porque entonces Lo tienes que olvidar Todo Y recordar Aunque seas De muy pequeño Aunque sea Desde muy pequeño Ese es el conjuro De la Matrix La Matrix se cerró Cuando unos seres Inventaron Que después de morir Tenías que volver a nacer Y no volvías A tu lugar de origen Pero no solo Ayudaron los oscuros Los claros también Porque no querían Que volvieras A tu lugar de origen Con emociones Que otros no podían Asimilar En Andrómeda O en Aldebarán En la galaxia Andrómeda O en Aldebarán Cerca de las Pleiades O quizá O quizá en Castor y Polos O quizá en Orión O donde Habías partido Como alma Todos tenemos Una familia estelar De hace 6-8 millones de años Un poco distinta Que los 20 años De aquí Encima mal llevados Entonces Pues con facilidad Ese juego Muchos de ellos Han venido a salvarnos Al ver que estábamos Aquí encerrados Han quedado encerrados También Otros eran amigos Otros Ahí la cosa está Muy complicada En la historia de la Tierra Pero ahora llega el momento En que se abren Esas complicaciones Y el momento En que lleguen Los signos externos Los signos internos Ya se han cumplido todos Ya es posible Vivir en el cuerpo De eternidad Y al mismo tiempo En el cuerpo físico Incluso este 1 de noviembre Que acaba de pasar Ha sido una frontera Para una serie De experimentos Para cumplir La instauración Del cuerpo de gloria En ciertas personas Del planeta Pero lo importante Es que tiene que haber Signos externos Y ya hoy en día Los científicos Hablan de 10 O para el giro De la Tierra O cambia El campo magnético O la capa de ozono O las tormentas solares O vienen Ibiru O Ya Bueno Cualquiera de ellos Sería Suficiente La idea es entonces Que con esos signos Llegará La llamada De la diosa Por eso María tiene un gen En cada uno De nosotros Y todos Sentiremos La llamada De nuestro nombre Verdadero O algo así El nombre galáctico Y al mismo tiempo También pues Empezará este cambio Hacia el cuerpo De eternidad Que algunos verán Como algo Terrible Porque hay seres Que aún seguirán En tercera dimensión Que renunciarán A eso Imagínate Que alguien Ordinario Y que no está Vinculado Al amor Pues encuentra De repente Que su mente Se para Y que no puede pensar Que está en el silencio O que siente Un amor Por todo Absolutamente Desbordante Pues puede ser Más Trágico Que le pase Un camión Por encima Más fuerte Por eso Es tan importante Que avisemos Que viene Algo grande Y que estemos preparados No vamos a estar Nunca preparados Del todo Pero por lo menos Que tengamos Una vocecita Que nos diga Oye Que esto puede Que no sea tan malo Como parece A primera vista Y para otros Por eso Estos momentos Serán para unos Un infierno Y para otros El verdadero paraíso Y eso es lo que estamos Esperando eso No sé si entiendes No estamos esperándolo A 50 años vista Sino a dos semanas vista A tres, a cuatro Y siguiendo Desde hace un año Estamos así Esperando cuando llega Porque todos los datos Todos los signos Se han cumplido Y más negra Que como decía antes Que Israel ahora No será nunca Lo ves desde arriba Y la negrura Es tremenda Ya No existen kibuch No existen alternativas La oscuridad La domina Y esa era una de las De las bases Del apocalipsis Y siempre digo lo mismo Realmente creéis Que la mano derecha Del maestro Jesús El primero Entre los iguales Se pasa 12 años En la isla de Patmos Canaliza una enseñanza Para el mundo entero Y va a fallar De verdad Ese mismo ser Fue a Urobindo 36 años En una habitación Después Para bajar el supramental Sobre la atmósfera Terrestre Si alguien cree Yo soy un buen amigo De él Y de su familia Si alguien cree Que esto Es cualquier cosa Pues no No fallará Ni un poco Ahora eso sí Eso sí China quizá No domine El mundo A través de los tanques Que es como creíamos Todos Quizá a través De las marcas De ropa Y de los plásticos Micael Micael Cuando su espada de fuego Toca la tierra Lo que toca la tierra Son meteoritos Así que hay que Traducir lo que está Ahí puesto Es necesario Pero ciertamente No va a fallar Ni un poco Y ahí estamos Esperando Los signos Y entonces Muchas de las cosas Que estamos Y que hemos persigido Toda la vida Nos serán dadas Gratuitamente Nos serán dadas Gratuitamente Porque nadie Fue culpable Para entrar en la matrix La matrix Fue creada Ajena A la conciencia humana Y por eso Es por lo que también La libertad Será dada De otra forma Pero Procurad no asustaros Demasiado Y si tenéis Una cosa mejor que hacer Pues nos dediquéis a esto Si no Necesitáis entrar Largaros cuanto antes Y si habéis entrado ya Terminar cuanto antes Por favor Porque este es El único juego Si no has entrado Lárgate Y si has entrado Cierra el ciclo Lo antes que puedas Pues un poquito Así estamos todos nosotros Y si Como digo Tuviéramos alguna cosa Mejor que hacer No estaríamos aquí Pero Debo decir también Que quizá No haga falta Tanto esfuerzo Para los que no se han abierto Hace falta Todavía trabajar Y para los que Se han abierto Hace falta Cuanto antes Dejar de trabajar Y abandonarse A lo que llega Son dos Normas distintas Según el nivel En el que estemos Que se podrían matizar De verdad Bueno Venga Adelante Ya terminamos Por favor Hola Buenas noches Gracias por tu charla Que me ha parecido Muy interesante Yo me ha parecido Entenderte Que toda enfermedad O síntoma O dolor Es como creación nuestra Porque tenemos miedos Obsesiones Y esa parte oscura Que tú has dicho No la encajamos Pues no sabemos Como dirigirla Entonces tú has dicho Que a través de la meditación Del silencio Quizá apoyamos Encontrar La forma En que Eso no ocurra De afrontar la enfermedad No todas las enfermedades Porque hay niños Muy pequeños Con enfermedades paternas O maternas Que vienen con misiones Que vienen ya Que hay alteraciones genéticas Que no pertenecen Igual que alteraciones sociales Si estalla una bomba atómica En medio de Hiroshima No los 60.000 muertos Están en condiciones De haber llamado a una muerte Hay un juego social Que se produce ahí Pero bueno Y los niños están ahí Atrayendo muchas veces Alteraciones De otras vidas Pero menos Que de sus propios padres Muchas veces llegan Para sanar Cosas que ellos No quieren resolver O no se atreven a resolver Venga Sigue un poquito ¿Qué más decías? Sí, sí Que también Yo estuve yendo a un curso De una persona muy conocida Que no quiero decir el nombre Me dijo también Que asociabas Siempre Y que toda enfermedad Por ejemplo La diabetes relacionada Con el azúcar Que es algo Que tú has sentido Un dolor muy fuerte Por alguien A quien quieres mucho O no asumir Los dulzores de la vida ¿Verdad? Por eso Decía siempre Y entonces me ha parecido Que tú más o menos También decías lo mismo Y que aceptando eso O no luchando Contra esos miedos Y esas obsesiones Se podría revertir Pero hay trabajos Trabajos chamánicos Directos Para hablar con la muerte Para hablar con la enfermedad Utilicemos estas cosas No juguemos a abstracciones Pero no sabemos Tanto como tú No Son cosas muy sencillas Cuando uno tiene algo Cuando alguien tiene algo Debiera tratar con ese algo Pero es que Ya estamos tan bloqueados Mentalmente Que no se nos ocurre Pero es tan elemental Como esa misma frase Joder Tienes una enfermedad Habla con ella ¿Verdad? ¿Qué está pasando? Pues que hay una parte de ti Que está creciendo Mucho más rápido Lo que debe crecer Y no haciendo Que la repicación Celular Suceda con Sí y no Sino solamente Todos sí O todos no Entonces Una parte de ti Está creciendo En exceso Pues hay que hablar con ella De igual que sea Un miedo En el cuarto oscuro O de igual que sea Una enfermedad En el cuerpo físico Y hay que tratar con ella En gran medida En gran medida Todo viene A través del mundo Internamente corazón En gran medida Pero no olvides Que hay algunas excepciones Como acabo de decir Y un linaje de sangre Puede transmitir también Enfermedades Saltándose varias generaciones Y se trabaja Con linaje de sangre Simplemente Se le pone Y se invoca el linaje Desde tus padres Hasta atrás Y dos, tres generaciones Son suficientes Y se obliga A que salga al medio El que guardó un secreto Y el que no pudo resolverlo En medio de esto Hasta que todos Los demás reconozcan Que ya se han enterado Del asunto Y tú también Y esto se corte Porque si es una cosa De linaje de sangre Harás veinte trabajos Para resolverlo Y no se resolverá nunca ¿Haces cursos? ¿De dónde eres? Que es que Llego un poquito tarde ¿De dónde vienes? Me temo que esa pregunta Ya se sale fuera del juego Yo De alfa centauro A la derecha Y poco más Entonces Terminar la charla Haciendo propaganda No es lo mío La verdad Ahora Ahora ya Un servidor Se desconecta Así que Ni siquiera eso Siguiente cosa La última ¿Ya? Emilio Venga Hola Si mi agente Te voy a preguntar Si realmente El hombre Cree en lo que cree Esta escuela Planetaria En esta dimensión Con este montón De propósitos De que no Están en contra El proyecto De entregar Su salida O vamos a tener Que irlo Con la buena Con la mala ¿Tendrá Buen Puerto esto? Sin duda Sin duda Llegará a Buen Puerto De hecho Ya está llegando A Buen Puerto No es que Es que dais por dicho Algo Que yo veo Desde el otro lado ¿Comprendes? Yo ya he visto Que el Buen Puerto Ha llegado Otra cosa Es que empecemos A darnos cuenta Aquí también Pero Eso ya está Conquistado Y conseguido La mente Que está detrás De la mente parásita Ya que me preguntaban Antes No conoce Ni el miedo Ni la agresividad No son humanos Eso ha sido Introducido Artificialmente En la mente parásita Por tanto La enfermedad En sí misma También Vamos a decir así Entonces Cuando empezamos A ver las cosas Que son humanas Y nuestra responsabilidad Las cosas Que no lo son Empezamos a entender Que el ser humano Es un poco más De lo que creemos Repito La idea fue Que olvidáramos todo Para poder volver En plena conciencia A la totalidad Y eso Y eso Pondría en marcha De nuevo Una especie De huracán Vinculado A la conciencia Amorosa En el universo Entero Esto no hace falta Que venzamos Ya hemos vencido Es decir Ya en el futuro Se cuentan Las historias De esta raza De hormigas Que fue capaz De afrontar A sus propios dioses Que los tuvo que redimir Y que fue capaz De cambiar Los destinos Del universo Que hoy Amaríamos conocidos Del cuadrante galáctico En el que estamos Así que las historias De nuestra victoria Ya se cuentan En el futuro Y podrían ser Asequibles Desde aquí también Entonces Nada más Que estemos reunidos Aquí Ya es mucho Ya es mucho Pero al final Creo que todos Tenemos una visión Que se encargan De hacer más apocalíptica De lo necesario Para mí Apocalipsis No significa Solo destrucción Yo hice un libro Que se llamaba El apocalipsis De la libertad Es uno de los que Se bajan gratuitamente De la GUE Como otros 10 o 12 Entonces Hay otros Que son Los que trabajamos Ahora en la escuela Con ellos Que son otros 10 Más o menos Apocalipsis No significa nada más Que lo viejo Tiene que fundirse Que es la energía De Shiva Kali Lo viejo Tiene que quemarse Por el fuego De la conciencia Este es el tiempo Del fuego Todavía hay demasiadas Manifestaciones De agua Pero Es el fuego El que Nos liberará La última batalla Delante de nosotros En California Ya lo están viendo bien ¿Cuántos fuegos hay? Los volcanes Los incendios Las bombas La cólera Y la guerra ¿Cuántos fuegos hay? ¿Cuál más? Hay alguno más Bueno Ir pensando Entonces El fuego es el fuego El fuego es el fuego Esa es la clave De este tiempo El fuego Viene A traer al mundo ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué es lo que haga? Y ese es el juego Que el fuego En vez de estar Externo Este dentro De nosotros El fuego Tiene que aparecer dentro Sin fuego No hay solución interna Así que cuando Me preguntaban Por el fuego Que se siente A las noches A las 3-5 de la mañana Es un buen fuego Despertar ese fuego Hacer que os abrase Así entendemos Que si no nos dejamos Abrazar Por el fuego En los impulsos En las emociones O en los pensamientos Limitativos Y creencias Nada es posible Es el fuego La clave de todo Ese fuego interno Hay dos fuegos El fuego De la diosa ascendente Y el fuego De la diosa descendente Inmanente Y trascendente El fuego De De Kundalini Y el fuego Del supravental Del espíritu Descendiendo a nosotros Y los dos Pueden encontrarse En nuestro interior Y ese es todo Lo que hay El fuego El fuego El fuego El fuego Arder Entusiasmus Pero eso para que De conseguir ese colectivo De ese fuego interno Para que al cabo Somos un teléfono de alquimia Unos alquimistas Por la naturaleza Los compradores Entonces si estamos aquí En este plano Para conseguir esa alquimia Y que la madre de tierra En este plano Pues consiga Una humanidad estable No con este propósito divino De esta sentida Por no llamarlo de otra forma Esas entidades Ya no son dueñas De la cuarta dimensión Y cada vez Tienen menos poder Sobre la tierra Eso es lo que hay que intentar Que estamos solo viviendo La relación con sus bisnietos Pero ya no dominan La cuarta Te aseguro Cuando empezó este juego Hace tantos años Para mi Aquello era una batalla Campal Cada vez que salías Eso ha desaparecido Totalmente Solo quedan ciertas Sectas satánicas O oscuras Con las cuales Habido que afrontarse Estos últimos meses Por cierto Y de alguna manera El plan que tenemos Delante Es un plan Tremendamente Vamos a decir Pleno de conciencia Pero aún quedan Los bisnietos De los antiguos Illuminatis Que están por ahí Pero ya no hay Reptoides Vinculados a ellos Un Illuminati Era alguien Que tenía un gen Que permitía A un reptoide Parcialmente Cabalgarle Como en el vudú Cabalgar El loa cabalga Al paciente Y hablar A través de ellos Eso era un Illuminati Pero antiguamente Los Illuminatis Eran los seres Más luminosos Del mundo Lo que vale que En la revolución francesa Sucedió un cambio En estos procesos Así que no debemos Dejarnos engañar Por las palabras Porque en 1500 Los Illuminatis Eran los únicos seres Maestros de la tierra Y después Pues han sido Lo que han sido Así que se aprovechan Se utilizan Todo es política Aquí en el juego Y de alguna forma También Estos seres Han quedado ya Prácticamente Solos Los reptoides Hace tiempo Que han dejado de ser Esos seres Conquistadores De la galaxia Sobre todo Los dracos Y los No los dragones Sé que son seres Ya muy evolucionados Las tortugas Son reptoides Son seres muy evolucionados Así que no todos Son igual Taigeta Por ejemplo En Orión Tiene seres reptoides Y evoluciones reptoides Pero los dracos Están a favor De la conciencia Hoy pueden Convertirse En seres muy pequeños Como las hadas Y aparecer En los fuegos Del hogar Son ellos Los encargados Del mundo volcánico Ahora sobre la tierra Los más activos Son ellos Los dragones de fuego Los pueblos Del mundo elemental Élfico Y los árboles Como entidades De apoyo Al cambio Que estamos teniendo aquí Son las tres fuerzas Más vivas Que tenemos con nosotros Los pueblos élficos En un mundo Desde luego De naturaleza En los exteriores De los pueblos En las Y como no Los grandes árboles Son una conciencia Muy despierta En el planeta Entre ellos Y por encima De todos Los maestros Las secuoyas Por eso Planté en el año 2000 Una secuoya Que ya es Así de ancha Y tiene 14 metros De alto Y se plantó Con mucho oro Con mucha plata Con cristales Así de grandes Con muchas plumas Con muchos perfumes Fue una cosa Preciosa Para invocar A uno de estos Grandes seres Los únicos Que tienen memoria Colectiva De Lemuria Por eso Tienen una corteza De un metro De ancho En aquel tiempo Solo había volcanes No había cuerpos físicos Las secuoyas Tienen que reproducirse Y lanzan bolas De Nápal En Canadá Y en Estados Unidos Para que haya incendios Y entonces Pueden germinar Las semillas Son seres especiales Hoy juegan un papel También especial Las únicas Seres vivos Que tienen memoria Colectiva Inherente Del tiempo de Lemuria Del paraíso Sobre la tierra Vamos a decir así Así que hay Muchas cositas En las esquinas Que tenemos delante Con las que se puede trabajar Ese ya ha ganado Ya ha ganado Nadie Nadie Sobrevivirá Con su cuerpo carbonado Así que este cuerpo Tiene que morir Y eso es una muerte Lo llames Como lo llames Suceda Como suceda Y relativamente pronto Para todos Jóvenes y mayores Pero no para perder La conciencia Sino para pasar A un recipiente Mucho más sutil Que el que tenemos Eso equivaldrá A unos meses Menos de seis De intensa De intensa Transformación interna Y no digamos nada A nivel de abandonar Un cuerpo por otro Se trata de que el otro Tome el mando Y este vaya disminuyendo Vamos a decir así Por un lado eso Por otro lado La tierra no puede tener Sobre ella Más de 500 millones De habitantes Ningún planeta puede De hecho Aun teniéndolos No pueden vivir Sobre ella Solo bajo ella Como en día En que estos seres Que crearon a la humanidad Vinieron aquí Solo había Serpents Y dracos Y los dos vivían Bajo tierra En todos los mundos Se vive bajo tierra Por muy Naturistas Y aún peor Si son naturistas Muchas veces Los pueblos Que tienen 7 u 8 mil millones De habitantes Destruyen un planeta Siendo buena gente Así que si fueran Mala Como serían Pero bueno Malo en este caso Significa amando La tierra O no amándola Como sucede ahora Con el Amazonas Y con los negocios Bueno Más de 500 millones No pueden vivir En una tierra Como la nuestra Así que necesariamente A toco la campará Para que muchos seres Desaparezcan de aquí Y por otro lado La quinta dimensión Sustituirá a la tercera En los planos reales De este conjunto solar Y de este conjunto De este centro galáctico De tal manera Que no quedará En este plano Cuerpos de tercera dimensión Tal y como los conocemos Sino que pasarán A otros lugares Que ya existen En Andrómeda Por ejemplo Que ahora se mezcla Con la Vía Láctea Pasarán Algunas oportunidades allí Entonces Eso significa Que la tierra Es un ser trascendente Lo necesita nuestra ayuda La tierra Es la que nos ayuda A nosotros Pero al mismo tiempo Yo digo un poco más Es que nosotros No estamos caminando Sobre la tierra Somos la tierra Entonces Nosotros como tierra Caminamos Por las sendas De la propia tierra Entonces Al ser la tierra Estamos vinculados a ella No solo En sus parcelas En sus parcelas Cerebrales Sino en sus parcelas De sentimiento En sus parcelas De espíritu Así que la tierra Y nosotros somos uno Vinimos aquí Por un gemido Que ella lanzó Cuando estallaron Las bombas atómicas Y así vinimos En los dos años siguientes A este estallido Y por eso Muchos hemos venido ahí En la primera oleada De ascensión Ya quedan pocos Gentes encarnadas De la primera oleada De ascensión Todos han sido locos Generalistas Sabían de todo Sabían unir las cosas No eran Especialistas Como la segunda oleada Y menos aún Hijos de la tierra Como la que ahora Toma el mando Y estos seres Pues han muerto Unos por los excesos De drogas Otro por los deportes De riesgo Otros Haciendo de gurús Y otras Las cosas Que han jugado Los juegos En el 92 Se dio la oportunidad De partir Muy digna oportunidad Pero algunos Nos quedamos No consideramos Adecuado Prepararse para una fiesta E irse antes De que Son los primeros cohetes Eso no parece Que es muy coherente Por eso Nos quedamos aquí Pero muchos otros Partieron Era un buen momento Para partir Tenemos que Terminar ya Así que Buen camino a todos Ha sido un placer Estar un ratito Con vosotros Y por favor A hacer cosas A Correr riesgos Sin riesgos No hay solución A correr riesgos Y atreverse Con lo que está ahí Escondido De la forma que sea Habrá muchos caminos Tendréis muchas gentes Que os expliquen aquí Vaya Me da igual lo que hagáis Pero hacerlo Eso es lo importante Pues a Jometa Koyasin Por todas nuestras relaciones Gracias Gracias Gracias.